Y cuando se está contenta, no se está contenta, no se como tiene frío, se escucha del amor, la que viene de amor, la que viene de amor. Bueno, quiero escuchar, quiero escuchar bien fuerte. Y yo sé que quiero escuchar. Bueno, vamos a ver, que vivan los padrinos, que vivan los padrinos, y que vivan las marinas. Y lo más principal de la pieza, que vivan los padrinos. De verdad que hoy no apareció un buen ánimo, que me contagian. Que vivan los padrinos. Ahora sí vale, DJ. DJ, Santiago Italia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!